Muchas gracias, ya recién estamos sin permiso, saludos a los ministros y dirigirme a ellos. Estamos tocando un problema del proyecto de Día María, producto de la improvisación, por falta de la prevención y porque las autoridades no están cumpliendo con sus funciones. Entonces, estamos discutiendo los proyectos, los impactos ambientales en la etapa de la evaluación y la evaluación, ¿quién lo hace? No es el Estado, con los órganos que corresponden a los ministerios. No ha habido prevención. Pero vamos a poner un ejemplo de lo que he escuchado acá, que este gobierno sí tiene coherencia y también explicar por qué las razones de desconfianza. Es claro nomás, por ejemplo, lo que está sucediendo con las empresas mineras del consorcio Rebo Horizonte de la Poderosa, entre otras, la contaminación del medio ambiente, el col fin testigo, cómo estas minas de noche, de noche, botan como si fueran locomotoras, aire contaminado y no se dice nada. Todo el control lo tiene la minería. Las Niroes, 40 efectivos de las Niroes, protege a una empresa privada. Y los cinco policías que hay en ese pueblo de Pataz, el de la Libertad, solamente atienden los pedidos cuando la minera lo llama para proteger sus transportes. Y los únicos que dan autoridad moral ahí son los ronderos. Y ayer ya mataron a un ronderos. Y los mismos ronderos han capturado a los criminales. Hablando también del tema de la Pampa de Madre de Dios, por si termina, señor ministro, Manuel Cudad, ahorita está funcionando por la corrupción de los policías. Funciona. Usted decía que había prostitución y todo eso existe porque hay corrupción. Hay coima, hay lentejas. Entonces, esos no están haciendo nada. El mismo señor Pedraza me dijo a mí, nosotros no podemos, el policía de contra no puede ir de noche porque no están preparados. Entonces, eso da genera desconfianza. ¿Cómo podemos permitir que esté esta población en patas, que está aislado totalmente, donde se enfrentan empresas con los ronderos y matan a un ronderos y acusan todavía a la población porque tienen ellos el poder, el poder de las lentejas, pues. El poder de las lentejas, pero no para los antimineros, sino para las lentejas para las mismas autoridades. Entonces, vayan a ver las lagunas, todas las lagunas, por ejemplo, por ejemplo, ¿qué acciones correctivas reglas son las autoridades del Ministerio de Interior, Energía y Minas y la OEFA por la contaminación del medio ambiente de las aguas de los ríos Retapa, Parcoy, Laguna de Piaz? Y existe también un regalo de Yurayaco sin contar con las condiciones mínimas de control de contaminación del medio ambiente. Señor, señor presidente, eso genera desconfianza. Hemos escuchado al ministro, por su intervención, al ministro ambiente, cómo resalta con un buen floto el tema de la COP. Y casi 10 millones, 100 millones de dólares que no tenemos resultados, mientras tenemos río Rimas, tenemos lagunas en plena contaminación y productos. Eso genera desconfianza. ¿Cómo es posible que la Pampa siga funcionando a base de corrupción? Entonces, ojalá que respondan los ministerios con la información que le vamos a pedir. Y quiero que vayan allá a Pataz, que vayan a Pataz y vean, confirmen. ¿Eso es producto de quién? De la lenteja de las empresas. ¿Quién recibe la lenteja? Los romeros, las autoridades. ¿Quién contrató a la Niroes? ¿Quién paga a la Niroes? ¿Hay un contrato? ¿Cómo ocurre, te digo, los policías no pueden proteger a corregir partidos? El señor que me pide interrupción, el congresista Angulo. Congresista Angulo. Gracias. Quiero corroborar lo que dice el congresista Angulo. Pataz es un centro de corrupción. Pataz está contaminado. Para una guía, los ríos. ¿Es un testigo de eso? Dentro de la minera hay gente de la Niroes. Calculamos que serán unos 300, 400 efectivos en todas las mineras. Pero no hay efectivos para proteger a la población. No existen efectivos para proteger a los campesinos. Ahí no hay dinero, ahí no hay patrulleros. Eso es. Y confirma lo que dice el congresista Angulo. Gracias, congresista. Para precisar, el rondero asesinado y cualquier ciudadano de Pataz puede ser víctima de cicarriaco o del crimen organizado ahí. El señor Jaime Infante Trujillo, presidente de la Central Única Distrital de Ronderos Campesina del distrito de Cachorro, de la provincia de Sánchez Cardón, de Huamachuco. Frente de arreglación de autoridades por el caso de corrupción de algunos casos de desempresa minera, viene siendo secretado con la población donde se encuentra instalada. Y lo más grave es que llegan a extremos a través de vandalismo toxicariaco, como el ejemplo de la provincia de Pataz, que ha generado dos muertos. Y lo más grave es que sentencian al revés. Es decir, a personas que fueron agraviadas por estas mineras, al parecer aprovechando del poder económico que tienen bajo estos aspectos, exigimos, señor presidente, por su intermedio, al fiscal de la nación una exhaustiva investigación sobre estos hechos. Eso genera desconfianza. Este día María ahora debe de hacer patas y puede pasar en todos los puntos de la ciudad. Eso se llama ser prevención. Hay mucha improvisación. Hasta luego sí cae iné. Bien, lo cortaron. Gracias. Finalmente congresista García Belón. Sí, ya.